Empezamos hablando del cuadro Atlético Bucaramanga porque iniciará hoy actividad en la Liga Betplay y lo hará en el Estadio Daniel Villa Zapata frente al Deportivo Cali. Desde que ascendió en 2015, Atlético Bucaramanga solo ha empezado con victoria en uno de los ocho semestres disputados. Ahora espera que la historia sea distinta y su arranque sea con pie derecho. Creemos que tenemos un buen grupo, buenos jugadores y tenemos muchas expectativas, mucha ilusión. Ilusión que también tienen los 15 refuerzos que llegaron para esta temporada. Fue un lindo grupo, un grupo joven, jugadores veteranos, un equipo motivado, con ganas de conseguir cosas. El partido se jugará a las 4 y 5 de la tarde en el Estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja, plaza que conoce muy bien Roger Torres y jugó varios años en Alianza Petrolera. Sí, sí, es una buena cancha donde se puede jugar bien al fútbol, es amplia, tiene un buen terreno y bueno, creo que va a ser muy bueno para nosotros porque el equipo tiene muy buen manejo de pelota. El rival, Deportivo Cali, viene de ser protagonista el semestre anterior y genera respeto entre los jugadores leopardos. Estamos a la espera de lo que va a venir a proponer y nosotros muy tranquilos, confiando en el plan de juego de nosotros y en lo que el profe va a disponer el día sábado. Bucaramanga no podrá contar en su nómina con Jason Tolosa, lesionado, y Daniel Restrepo, quien no pudo ser inscrito por falta de algunos documentos.